Empezar a grabar ya, empecé a grabar. Eso, suéltate, estás manejando, mira hacia acá. Eso. Eso, movimiento, porque este es video. Muy bien. Haces, dices adiós, perfecto, y sigues manejando. Pendiente de la vía. Perfecto. Y maneja, es aquí que maneja. Sí. Maneja el timón. Recuerda de tus años de... Cuando viene la... Eso. Perfecto. Puedes mirar otra vez. Eso. Lo saco aquí. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito, tanto el carro lo llevé a revisar. Pip, pip. Quiero reparar mi Cadillac. Pip, pip, pip. Pip, pip, pip. En estas circunstancias el patrón me surgió. Prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac preparaba, yo usaba que el perón. Pip, pip. Esa cafetera era un perón. Pip, pip, pip. La red era al balada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba con un ojo atacado de San Vito. Sí, señor. Pip, pip. Daba pena ver a que el perón. Pip, pip, pip. Monté mi cachavitre a una gran velocidad. ¡Gracias!